En el norte de Kenia, olvidado en una región que antecede al desierto, se esconde un territorio de contrastes extremos. Es el llamado distrito de la frontera norte, el límite geográfico a partir del cual reinan las leyes de la vida salvaje. Aquí el hombre es un intruso y son el agua, el viento y el sol quienes marcan las pautas de la supervivencia. En el corazón de esta tierra agreste se encuentra la Reserva de Saba, un lugar de endemismos biológicos, un refugio para la fauna en las puertas de un desierto abrasador. Saba es un lugar de extremos que pone a prueba la vida. Grandes sequías y tremendas inundaciones se suceden convirtiendo las sabanas en un infierno que genera paraísos. Una tierra de contrastes donde los rigores más duros dan lugar a las manifestaciones más hermosas de la naturaleza. En una tierra donde la vida parece imposible, Saba guarda el tesoro de una biodiversidad exclusiva en una paradoja sin precedentes. Como si la dureza del medio fuera la causante de tanta riqueza, como si la escasez fuera en el fondo la fuerza impulsora para el desarrollo de la vida. La escritora danesa Karen Blixen escribió, África te enseña esto, que Dios y el diablo son lo mismo. Y en la Kenia que ella amó e inmortalizó en su novela, Lejos de África, ningún otro territorio lo demuestra con la dureza y el rigor de Saba. Viento, sol y polvo. Desde hace tres años no ha caído una gota sobre las tierras resquebrajadas del distrito de la frontera norte. Las plantas que han aguantado sobreviviendo del rocío y la humedad que trae el viento se levantan torturadas y raquíticas sobre un suelo calcinado. Es el corazón del reino de los espinos, del este de África. Los nativos llaman a esta región Njika, la región salvaje y solitaria. Pero incluso en esta época de sequía prolongada la vida permanece en Saba. Con el frescor de la noche los herbívoros aparecen buscando las gotas de rocío y los últimos tallos reblandecidos por la humedad. Pero por tres veces la estación de las lluvias ha pasado de largo y los recursos vegetales son casi inexistentes. La oscuridad también saca de sus escondites a los carnívoros. A diario la sequía acaba con algunos extenuados animales y estos moradores de las sombras buscan la sangre y la carne de los cadáveres para sobrevivir. Como reivindicación de su personalidad de contrastes Saba ofrece una tregua durante las noches de su insoportable sequía. El cielo despejado se ilumina por millones de estrellas que se pierden en el infinito y una belleza serena cubre la sabana torturada convirtiéndola por un momento en un lugar de ensueño. Un espejismo en el corazón del reino de los espinos. Un espejismo en el corazón del reino de los espinos. Gracias. Gracias.